¿Qué es el Ritos del Agua? Os invito a que leáis Los Ritos del Agua, es la segunda parte de la trilogía de la Ciudad Blanca y este va a ser un nuevo caso para el inspector Unai López de Ayala, alias Kraken y en este caso vamos a tener una serie de asesinatos que tienen que ver con Ritos del Agua, con la triple muerte celta de la antigua cultura celtíbera en el norte cantábrico de España. Os invito a que lo leáis y os invito a que no contéis el final.